y el pavo es el protagonista de esta semana en todas las mesas del hogar y hoy Marielena Irribarren de Bella María Café nos trae una sugerencia especial para este menú del día jueves donde nosotros lo más importante es que tenemos que dar gracias por todas las bendiciones que hemos recibido durante todo este año gracias señora María por estar aquí en de latinos al día esta es su casa y qué felicidad que ha venido con este hermoso menú para compartirlo con los televidentes gracias por invitarme en este día tan especial claro que sí un día de acción de gracia donde todos nos unimos y todas las familias están unidas así es pero vamos a comenzar que nos ha traído en el día de hoy bueno yo traje un pavo que no está cocido porque lo vamos a preparar ahora aquí están todos los ingredientes y también ya listo preparado claro que sí vamos a comenzar con los ingredientes exacto que necesitamos si necesitamos la manzana yo coloque dos tipos de manzana una bien dulcecita y esta es ácida dulce porque manzana si manzana porque cuando se está cociendo el pavo todo el rellenito esto es una combinación entre la misma juguito que va despidiendo entonces se va juntando todo eso y al final que a un sabor muy rico y queda muy exquisito para acompañar el slide de pavo que nosotros nos vamos a hacer perfectamente también necesitamos el apio apio también tenemos unas poquitas pasas pero de todas maneras la gente puede ponerle ciruelas secas o frutos secos perfectamente y aquí está el pancito los crutones para poder hacer lo que se conoce como el relleno exacto este es el crutón y podemos prepararlo este crutón está ya listo con hierbas y aquí tenemos un poquito perejil que es parsley tenemos el juguito del pavo o sea juguito o puede ser el caldo de pollo el caldo de pollo para preparar junto todo para tomarlo y para colocarlo sí sí ok entonces nosotros algo muy importante y que hemos decidido compartir la mesa y esta receta gracias a bella maría café con todos los televidentes es que el ahorro aquí no se está gastando mucho dinero no hay cosas bien difíciles muy difíciles pero esto es muy simple es simple para que todo el mundo lo pueda preparar de todas maneras hay otros ingredientes que la gente lo puede poner al gusto de se puede salir de la de la receta puede hacer un algo pero con esto quedaría espectacular vamos a comenzar vamos a comenzar a hacer la preparación de este pavo de acción de gracias y gracias por supuesto a bella maría café y a toda su gente que gracias se portan también con nosotros y el onion también se me olvidó a la cebolla bueno aquí está el pavo entonces por la cavidad del pavo le vamos a poner manzanita así de grandes y manzanitas sí porque todos esos trozos después van a estar cocidos con el juguito todo y uno lo puede colocar en sus diferentes claro que sí y tenemos el céleri también como nosotros podemos limpiar como recomienda que limpiemos el pavo ya el pavo se lava en agua limpia se deja correr el agüita y después lo colocó por lo menos una hora que estile y bote todo el agüita pero lo dejamos muy limpiecito vemos si tiene alguna que otra plumita por ahí pero estamos como se dice es decir que recomienda ponerlo en agua dejarlo como una hora claro como una hora y después lo dejamos estilar en un colador para que vaya bueno yo estoy haciendo una cosa más o menos rápida como se dice pero esto lo bueno es juntarlo todo junto adobarlo con las manos como hecho en casa entonces le vamos colocando con un poquito jugo de pollo para que quede más impregnado adentro le colocamos también un poquito de perejil parsley y le vamos colocando todos los ingredientes adentro lo ideal que sea todo junto todo este tipo de ingredientes no lo junta y se lo coloca adentro y listo para llevar el pavo al horno al final yo lo que hago es colocarle un poquito mantequilla puede ser la mantequilla un poquito con vino blanco y lo pintamos afuera le podemos poner un poquito de hierbas afuera perfectamente y esto es para el color también pero este es un pavo muy sano y muy sano no tiene así como que tantas cosas que a veces estamos acostumbradas a ver en los pavos y al otro día no podemos ni caminar porque hemos comido tanto y nos ha caído tan pesado que sencillamente pues no tiene ese gusto tan especial que estamos viendo en el día de hoy que es un pavo completamente natural con frutas verduras y por supuesto la mantequilla y luego que le ponemos un poquito de garlic también un poquito de ajo le colocamos hay personas que no les gusta el ajo pueden ponerle hierbas diferentes clases de hierbas usar el sage romero también el romero también todo eso muy importante después cuando uno lo da vuelta también eso sí que cada media hora porque este pavo chiquito más o menos es como dos horas y media tres horas del pavo llama de 20 libras ya por lo menos son como cuatro o cinco horas está listo señora maría para meterlo al horno está listo le ponemos si alguien quiere le puede poner romero también un poquito de aceite y esto cortado para que lo necesitamos este aceitito se lo vamos a colocar encima también porque contiene el aceite este aceitito es también mantequilla mantequilla y un poquito del jugo lo que pasa que este el jugo de del que ya está cocido exacto aprovechamos de colocárselo al nuevo que vamos a poner en el horno perfectamente entonces ahora vamos a ponerlos en el horno y nosotros aquí en de latinos al día no los vamos a comer pero tenemos el resultado final el resultado final es el pavo maravilloso con los mismos ingredientes que hemos utilizado cuéntanos la mayoría ya este pavo que ya está terminado se coloca en una fuente bonita en una yo lo colocado en este cristal para que luzca más lindo el viene con el staff en todo le colocamos alguna decoración y abajo yo lo que me gustó a mí que le colocamos los repollitos bruselas hermoso no los olvidamos para el color y un poquito de gran berris que están acarameladas un poco unas cebollitas pequeñitas o una hojita de 6 una hojita de esa ahí los sweet potato y porque le da ese color así tan dorado ese color es porque cada media hora en el horno si este va a llevar unas dos horas y tres horas cada media hora estamos colocándole con la brocha el mismo juguito que el que está que tiene el relleno vamos a colocándole hay gente que puede tener hasta jugo de orange de naranja y le puede poner por alrededor porque es más rico es decir que hay que abrir el pavo en el horno para poderlo cada media hora cada media hora estamos estamos bañándolo con su y al mismo tiempo le va a dar el color dorado exactamente dorado bonito para el pavo y va a quedar crujiente así que aquí tienen este pavo maravilloso que por supuesto hoy hemos compartido la receta con todos ustedes no sé si hemos visto en pantalla lo que tenemos pero también tenemos a estos lindos postres que nos ha traído la señora maría verdad que sí a ver cuéntenos aquí tenemos una pera con chocolate y creme brulee es listo para comer listo para servírsela donde podemos conseguir estos estos postres bueno todos estos postres yo misma los preparo en bella maría yo todos los días la gente me llama por teléfono me dice marielena necesito algo rico no sé una idea que gusta le gusta la manzana la pera y yo preparo los podemos ir a comprar un postre como éste para poderlo compartir con la familia en la fiesta de acción exacto si van a estar abiertos hasta el miércoles no solamente el día lunes no solamente tendremos mediodía pero todos los demás días estamos todo el día desde las 11 hasta las 9 y media 10 de la noche muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en de latinos al día en nuestro segmento de cocina especialmente celebrando acción de gracias nos vamos con el calendario comunitario en estos momentos mientras disfrutamos de la bella imagen de este postre adelante